En el corazón del área, Arnaldo Castillo. La búsqueda precisamente de Castillo. El pivoteo, atención, Arancibia. Un pivoteo perfecto de Arnaldo Castillo. Ahí está el misil. Remate seco, abajo, raza, puede hacer Tomás Ahumada. Con 10 elementos, O'Higgins lo empata. Hay ilusión, hay esperanza. Todavía, todavía es posible, dice el agente celeste. Empate. Cada día más son importantes.